¡Cuatro postres de TikTok! ¿Qué onda? Soy Rebeo. ¡Hola familia! Hoy vamos a hacer cuatro nuevas recetas de TikTok que se ven espectaculares. El menú del día de hoy son dos galletas, una bebida y el famosísimo pancake cereal o el cereal este de hot cakes que se están haciendo. Entonces familia, vamos a empezar. Pues este primer TikTok son unas galletas de cheesecake de Oreo. Yo creo que son las dos cosas más favoritas mías después del café. Entonces yo sentía que este postre, o sea, gritaba mi nombre. Lo que más me llamó la atención es que no lleva huevo. Literal, son cuatro ingredientes. Azúcar, harina, oreos, queso crema y mantequilla. Fabuloso. Vamos a ver. Paso número uno, vamos a poner dos barras y como y media de mantequilla a temperatura ambiente. La verdad es que las mías no están a temperatura ambiente, pero pues... Y 220 gramos de queso crema. Lo vamos a batir. Ok, no. Las barritas de mantequilla tienen que estar más a temperatura ambiente. Si no, esto no va a funcionar. Las puse como 20 segundos en el microondas. De hecho, no es que estén derretidas. De hecho, están muy duras, pero vamos a ver si ya... Pues más o menos pasaron cuatro minutos. Si se fijan, esto ya está cremoso. Agregamos el azúcar y la harina de trigo. Lo vamos a revolver de poquito en poquito porque esto puede explotar. Vean cómo se está formando la masa. Nuestra amiga del TikTok le pone 20 Oreos de las que tienen doble relleno, pero pues en México no venden de esas. Entonces vamos a usar de las Oreos normales. Y partí también como unas 20, no menos, sí. Y quedó la masa, eh. Bastante como cremosita. Le vamos a agregar las Oreo. Y yo creo que esto ya lo puedes mezclar con una cuchara para que no se deshagan tanto las Oreo con la batidora. Así quedó la masa. Se ve mega deli. Y recomienda que la tapemos y que la guardemos en el refrigerador. Dicen que más o menos como por 30 minutos. Estoy demasiado emocionada por esto. Ya, ok, la masa está bastante dura. Muy, muy manejable, pues. Voy a hacer unas bolitas de una bolita generosa. Imagínate una, un cheesecake de Oreo en galleta. Híjole, tiene toda la pinta de ser mi nueva galleta favorita. Nomás van a caber cuatro bebés. Entonces vamos a hornearla. Mi fiel amigo, el hormito. No sé qué haya sin ti. Y las vamos a hornear, creo que por 10 minutos. Ahorita voy a checar bien. Pues ya pasaron los 15 minutos. No sé de dónde saqué que eran 10, pero sí son como 15 minutos. Y se ven gorditas. Y luego, véan, se ven doraditas de la orilla. A ver. Es normal que las galletas salgan así como que súper aguadas. Entonces vamos a darles unos 10 minutos a que se puedan como que enfriar tantito antes de probarlas. Listo. Ya están frías. Bueno, están tibias. Pero ya se pueden agarrar con la mano. Híjole. Uf, uf, uf. Vean toda la Oreo que traen. Una, dos, tres. Muy curiosamente, saben a chocolate blanco. No me estaba esperando ese sabor. Me saben mucho a mantequilla. Y no me saben lo suficiente a queso crema. No me saben a cheesecake. Imagínense, ubican esas galletitas de mantequilla que vienen como en una de esas cosas redondas de lata que luego las abres y son hilos de tu mamá. A esas galletas saben. Qué curioso, ¿verdad? Como con un toque de Oreo. A lo mejor a mí no me gustaron, pero a lo mejor a ti sí. Yo digo que las pruebes, las hagas y me digas qué tal. Ahora vamos a fusionar dos tiktoks. Tenemos por un lado este que es un frappé de vainilla, pero que tiene muchísimos likes y muchísimas views. Y yo dije, ¿qué tiene después? Como que le faltaba algo. No sabes, como que estaba muy... Como una base para un frappé. Entonces me encuentro con este que es un frappé de mazapán. Y dije, ¡guau! Vamos a fusionar estos dos famosísimos tiktoks en una sola bebida deliciosa. Ingredientes básicos del frappé, leche, hielos, azúcar y un chorrito de vainilla. Porque la vainilla en México no se mide por cucharadas, se mide por chorritos. Confirmen, por favor. Esto es lo básico del primer tiktok. Pero el segundo tiktok trae café. Me llamó a mi corazón cafecero. Y me dijo, tienes que ponerle café. Y yo le dije, ¡claro que sí! Pues permítanme presentarles a mi compra más preciada de toda la cuarentena. Es esta máquina para hacer café. Aquí debería de haber el bote de leche, pero como no vamos a usar leche, vamos a hacer nomás espressos. Persona que le gusta el café y se respeta, tiene una moledora de café. Entonces esto va a ser café fresco. Aquí molí mi café. Y lo único que tienes que hacer es ponerlo aquí. Con esta cosa que también te viene en el paquete, lo aplanas. Así tal cual como barista. Barista reo. Y le picas aquí donde dice espresso. Y doble porque no le tengo miedo a vivir. Y van a ver la magia. ¡Guau! Exacto. No hay nada que me haga más feliz que el sabor al café. Hielo, le puse seis. Una taza de leche. Las dos cucharadas de azúcar. Nuestro compañero del frappé de mazapán solamente le pone un mazapán. Yo creo que nos pudimos haber ido al extremo de haberle puesto dos. Micho doble de café. El chorrito de vainilla. Yo estoy usando blanca, pero la café, ya saben, es la normal. ¿Saben qué creo que pasó? Que el café estaba demasiado caliente. Y pues quedó más como una malteada que como un frappé. Pero no nos importa. Claro que le ponemos el mazapán. Popote desechable porque amamos las verduras. Y hace falta sabor a mazapán. Sí está muy bueno. No, sí está bueno. No, más mazapán y más azúcar. Galletas de Nutella con solamente tres ingredientes. Nutella, harina y un huevo. Y aparte están como que rellenitas de Nutella. Estos se ven espectaculares. Una taza de Nutella. Que según yo debería de ser casi todo el bote chiquito. Si compran un bote chico de Nutella que sea de 350 gramos, eso va a ser una taza. Obviamente le raspan. Vamos a poner blanca. Nutella, harina y un huevo. Bueno, él la mezcla a mano. Entonces fue de que, ok, vamos a mezclarlo esto a mano. Pero yo creo que también lo puedes hacer bastante bien con la batidora de mano. Te va a quedar una masa como esto. Si se fijan, no se pega nada a las manos. Acto seguido, vamos a hacer unas como bolitas. Ahora nuestro amigo Tik Tok, bueno, esto lo vamos a poner por un lado. Ahorita voy a hacer esa masa. Le hace como que un hoyito a cada una en medio. Para que las podamos rellenar. No capte que tiene que guardar Nutella para este paso. Vamos a hacer magia con la Nutella que tenga. Y vamos a rellenarlo. Él lo hace con una duya. Así quedaron estas galletitas hermosas, perfectas. Y ahora sí las vamos a hornear. Diez minutos. Esto está fabuloso. A ver, esto ya salió del horno. Ok. Les presento la galleta de Nutella de solamente tres ingredientes. Siento que tenemos que usar esta toma de que... Uh. Intento número dos. Ah, ok, no. Yo diría que se abrió la Nutella bien rico, ya saben. Entonces, bueno. Muy buena. Sabe mucho a chocolate. Y sabe mucho a Nutella. Para hacer una galleta de solamente tres ingredientes, está espectacular. Si eres fan de la Nutella, te va a encantar. ¿Ven el pedazo que tiene de Nutella ahí en medio? No, no, no. Está poderosísima esta galleta. Otro punto para TikTok. Y ahora el famosísimo cereal de pancakes o de hot cakes. Que son unos... Lo único que es, son unos pancakes en miniatura. Le ponen miel. Yo he visto que hay personas que le ponen leche y hay personas que no le ponen leche. A mi parecer, pues si no lleva leche, no es cereal. Entonces, ¿tú qué team eres? ¿Con leche o sin leche? Vamos a intentarlo. Hay personas que lo están haciendo con receta de pancakes así desde cero. Y yo dije, no, mi cielo. Aquí vamos a usar una harina ya preparada de hot cakes. Que de hecho, si no sabes cuál es la mejor, te voy a dejar un video que hice comparando todas las marcas de pancakes. Y ya sabes cuál es mi favorito. En un bowl voy a poner la taza de mi harina preparada de hot cake. Casi una taza de leche. Un huevito. Vamos a revolver esto. Ahora, imagínense la canción de Matilde de que... Aquí tengo una bolsa con una duya así redonda. Y voy a poner toda la masa para que nuestros pancakes pues queden iguales, del mismo tamaño. Vamos a tomar un poquito de la masa. Poner también una bolsita de plástico así sin duya. Y nomás le cortas la esquina. Eso también sería una súper buena idea. Y entonces, por supuesto... Por supuesto, siempre te son de las tres. Ay, a la torre. Bye, bye. Eso está demasiado líquido. Lo siento, amigos. Bienvenidos de mi estufa. Aquí tengo un sartén estirado. Vamos a poner un poquito de aceite en spray. Ay, no, 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 no. Qué fabulosa estás. O sea, estoy haciendo un roguero. Olviden la técnica de la palita. La palita no sirve. Tienen que voltearlos con algo de su tamaño, literal. 25 años después van a tener los pancakes más tiernos del planeta. Bueno, primero, obviamente, miel de maple porque, pues, delicioso. Hay gente que no le gusta, ¿eh? Pero a mí, a mí me encanta. Por favor, créanme que estoy babiendo. Agregamos leche. Esto se ve glorioso. Ok, mira, dos, tres. No me estaba esperando que esto estuviera demasiado, demasiado tan bueno. No puedo. Es que vean esto. ¿Cómo no va a estar rico esto? Qué cosa tan más buena. 100% vale la pena. Ponerte a hacer mini pancakes y no nomás comer pancakes con leche. Wow, TikTok. Familia, muchísimas gracias por ver la edición 3 de recetas de TikTok. Soy la más fan. Oye, ya me hice TikTok. ¿Ya viste? Estoy subiendo unas recetas por ahí también, bien curado. Bien curado. Me puedes seguir en mi TikTok también y en mi Instagram. Y, familia, nos vemos el próximo video. Bye.